muy buenas traders aquí una vez más eric muñoz en lion bull academy hoy vamos a ver cómo comparar dos activos en dos o más de un activo o tres o cuatro lo que os dé la gana como comparar activos en un mismo gráfico y vamos a ver cómo hacerlo dentro de itoro y dentro de investing puntocom vale en media 34 no lo enseño en este vídeo porque hace falta un indicador y haré un vídeo aparte para explicar cómo instalar dicho indicador y cómo utilizarlo vale o sea que nos vamos a concentrar ese va a ser otro día lo vamos a hacer vamos a concentrarnos a ver cómo comparar dos instrumentos dentro de la plataforma de itoro y de la plataforma de investing puntocom vamos a empezar vale estamos ahora dentro de la plataforma de itoro y es de verdad facilísimo de poder comparar con otro activo lo único que tenemos que ir es a este de aquí donde pone este este icono de aquí donde pone el símbolo después y por ejemplo vamos a poner el naztac le damos pinchamos y ya nos ha aparecido como veis el gráfico del naztac junto con el del sp500 podemos introducir otro más vamos a poner por ejemplo ahora el dow jones y ahí lo tenemos y ya tenemos como veis podemos comparar tres diferentes activos para ver cómo funcionan y ver cuál el que mejor haya ido en los últimos meses o años o días dependiendo la temporalidad que queramos ver pero como veis es muy muy simple basta con bichar en este iconcito de aquí elegir el activo ponerlo o si queremos quitar alguno basta que le demos a la equis y desaparece de nuestro gráfico vale así es como se hace en en itoro vamos a ver cómo realizarlo en investing.com también muy fácil veis estaba esto que parece una una balanza le pincháis elegís el símbolo por ejemplo vamos a poner nasdaq lo ponéis y automáticamente os aparece del mismo modo vale podéis ponerle otro más si queréis vamos a poner por ejemplo el dj 30 y ahí los tenemos todos vale como habéis visto así es como se colocan diferentes instrumentos en un mismo gráfico y así poder compararlos lo bueno que tiene el investing.com podemos configurar los darle a estilo y elegir qué tipo como se vea por ejemplo uno lo podemos poner en línea más grande podemos cambiar el color para que sea más fácil de comparar con los otros vale ya eso ya depende de cada uno podemos poner también el precio en el que se encuentra actualmente podemos ponerlo en diferentes tipos por ejemplo en área nos enseña el área que ha abarcado el activo podemos ponerlo en como veis tiene muchísimas formas de ponerse vale se puede poner de muchísimas formas hay como podéis ver estuvo abajo arriba bueno más o menos se entiende así si queréis eliminarlo basta que le deis a la equis y fuera y ya está vale así es como se comparan activos dentro de un mismo gráfico en itoro como que en investing.com espero que os haya sido de ayuda si tenéis alguna duda todavía al respecto con esto me lo comentáis debajo y yo lo explico vale esta es una serie de colecciones de vídeos rápidos como así me gusta rapidito venga si os ha gustado recordad darle al like es la mejor forma que me podáis apoyar comentarme y suscribiros al canal de verdad es un apoyo enorme muchísimas gracias otra vez por todo lo que estáis haciendo por mí porque la verdad me estáis ayudando muchísimo también a mí de verdad es una cosa que lo agradezco muchísimo por el soporte la ayuda que me estáis dando y los ánimos que me estáis de verdad muchas gracias chicos y hasta luego